¡Hola! ¿Cómo estáis? Hoy os voy a enseñar tres productos. El primero es un gel acondicionador de pestañas y cejas de One. Es un gel vitaminado que acondiciona y fortalece las pestañas y las cejas con un complejo Lush Revive. Con Panthenon y Biotina, que mejoran su resistencia y su luminosidad natural. Lo podéis aplicar de día o de noche, con la cara limpia, sobre todo las pestañas y las cejas limpias. Su fórmula acondiciona, cubre y penetra en cada pestaña fortaleciéndola desde el interior. Y su textura de gel transparente define, fija y da brillo a las cejas. Mirad su aplicador. Vale, como veis, tiene una forma triangular. La parte más larga es la que vamos a utilizar para nuestras cejas. Y la parte más cortita es la que vamos a utilizar para las pestañas. El siguiente producto es nuestro lápiz doble con un color clarito y un color más oscuro. Tenemos tres tonos. Vamos a utilizar el lápiz más oscuro para rellenar nuestras cejas. Es un lápiz específico para definir y rellenar los espacios sin vello. La parte más clarita vamos a darle luminosidad a la parte inferior de nuestra ceja, que es esta de aquí. Ilumina el arco de la ceja elevándolas visualmente. Nuestro siguiente producto es la nueva máscara de pestañas. Pues tiene un aplicador muy delgadito. Mirad qué aplicador tenemos. Es perfecto para las que tenéis las pestañas cortitas. Para dar definición, volumen, longitud y cobertura. Desde la raíz y sin grumos. Las de aquí abajo van súper bien porque nos las va a separar. Y es tan pequeñito el aplicador que no nos lo vamos a meter en el ojo. Muy fácil de desmaquillar simplemente con agua caliente. Aquí están nuestros tres productos para hoy. Y yo te recomiendo que los pruebes te van a gustar. Muchas gracias. Gracias.